Que suene, que suene, que suene Dale con las palmas bien arriba, las palmas bien arriba Las palmas para Lilice, que estamos en vivo Dale, 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 en el medio de la pista Liliana Bailes de temas, voles como nuestro, dice ¡Opa! ¡Vamos Lilice! ¡Vamos Jorge! ¡Opa! ¡Dice! ¡Vamos! Con esto, por lo tanto, que danza muy poco ¡Esa! Diciendo que a mí te hacen oír, dice ¡Oh, oh, oh, oh! Que soja de una rosa, esa cosa de tonto ¡A nadie le interesa, ya no se entiende a dos, dice! Como los unicornios ¡Eh! Va desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Como dice ¡No te vio a ti! ¡No te vio a ti! ¡Opa! ¡Tú vasos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y me dices que está Ha secado el final Te ha secado de amarme Y que no puedes quedarte En ningún momento más ¡Como!